Por favor, dejen de tocar el chamorro y el hombro de mi hermano. Por favor, dejen de tener fantasías sobre él. Una mujer que le pidió la mano a su novio de siete años. I'm like, no, 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 no. Si él no le pidió en esos siete años, no se quiere casar contigo. Yo no creo en eso de la mujer pedir la mano. Tal vez porque yo soy antigua también, que quiero que me la pidan a mí. Tenemos que tener cuidado, mujeres, porque te estás poniendo en lugares para ser herida. Con todo el consejo del mundo de una mujer que hizo lo opuesto muchos años. ¿Por qué crees que hay menos y menos matrimonios hoy en día? La gente aguanta menos, la gente siempre... No, no, no divorciados. Menos matrimonios. ¿O que se están casando menos? Yo creo que porque vieron mucho en sus padres y no quieren vivir lo mismo. Yo creo, puede ser, pero yo también creo que la juventud quiere menos y menos responsabilidad. ¿Por qué es que en estos años se están teniendo menos bebés que nunca? Muchos que yo les he preguntado, tengo unos amigos y amigas que aún no se han casado. Algunos, y tal vez son mis tipos de amigos, quieren estar más preparados. Quieren tener ya un hogar, quieren tener algo estable. Y es mucho más difícil tener esa estabilidad ahorita económica. O sea, dicen, si no tengo un hogar... Pero no, pero no podemos decir eso. Porque nosotros no vivimos en ese tiempo de, en los tiempos de antes. O sea, es más difícil hoy en día tener estabilidad que cuando mi mamá y mi papá tuvieron a pi y a gas. O sea, ¿cómo vamos? Pero muchos ya no quieren vivir con los padres. Porque siempre, siempre ha sido difícil, especialmente si te casas joven. Pero vivían con los padres un rato, vivían en la casita de atrás, rentabas el garaje. Ya no quieren eso. Quieren vivir tal vez más lujo o ya comprarle la casa a la esposa o tener un depa. I don't know. Pero es lo que me dicen a mí. Yo ya quiero tener mi carrera. Quiero ya tener más estabilidad. Quiero viajar. Y sí, algunos quieren menos responsabilidad. Hay algunos que en serio, ay, no quiero. Y estar solo con una o estar solo con uno. O tener que aguantar que me digan qué voy a hacer. Eso también existe. Hay muchas, también he escuchado esto. Y esto va a un punto para no salir de la plática. Hay muchas personas que están buscando su carrera. Y quiero hacer un podcast sobre esto. Ok. Que buscan su carrera y su profesionalismo. Que buscan estatus. Y escogen ese tipo de felicidad o éxito sobre una familia. Pero cuando tienes 60 años y no tienes hijos, ¿cuánta felicidad te va a traer un bolsillo? ¿Cuánta felicidad te va a tener una placa en la pared? Cuando puedes tener hijos y puedes tener nietos y ellos te brindan una felicidad y un sentimiento que nunca tendrás. Aparte, y esto es otra cosa, esto tal vez va a ser un clip que van a sacar y me van a hacer pedazos. La mujer de hoy, no sé, no quiero decir la mujer de hoy porque eso las involucra a todas. Pero gran parte de las mujeres de hoy ya no se comportan como mujeres, se comportan como hombres. Tienen el vocabulario de los hombres, toman como los hombres, pero quieren ser tratadas como reinas. Una reina se comporta como una reina. Always. De acuerdo. Entonces, ya que ves, no sé, no sé por qué se me hace tan feo ver que las mujeres ahí están pisteando como hombres. ¿Qué le pasó a lo fino de ser una mujer? A la elegancia de una dama. Y es igual de corriente, hay veces que voy a ciertos lugares y hablas con la juventud y estás hablando con una mujer, igual como hablas con un hombre. Y se me hace tan feo a mí. El vocabulario, imagínate, las mujeres quieren un hombre masculino, me imagino. ¿Verdad? ¿Tú crees que para una mujer que quiere un hombre masculino sería chido que van a ir a un baile y el vato llegue en vestido y tacones? ¿O que se saque más las cejas que yo? No, güey. No, 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 no. Ponte a pensar. La novia tiene un novio, quiere un hombre varonil, masculino, hombre, hombre, que se sienta acobijada por un hombre, y él llegue en un vestido y tacones, va a decir, ¿qué the hell? ¿Es lo mismo que hace la mujer con el vocabulario que usa, con su conducta ante la gente, de ser igual de borracha que un hombre? ¿Aventársele a un hombre? Está conduciéndose como un hombre. Entonces, ¿por qué si estuvieras soltero? Ok, déjame preguntarte. Si estuvieras soltero, no casado, y viene esa muchacha y te dice... Jamás la tomaría en serio. Pero si te... Si es para un pasatiempo, ¿por qué no? Es lo que ella... Se está comportando ella como eso. ¿Vale? Creo que es importante que las mujeres sepan cómo se ven en los ojos de un hombre como Juan. No vamos a decir en todo... No podemos generalizar y decir en todos los hombres, pero si te le avientas a un hombre, te devaluaste. Ahorita lo que pensé, sabes, como un carro nuevo, y dicen que lo compras y lo manejas, sales manejando, y en cuanto sale del estacionamiento, ¿se devaluó 20%? Ajá. Ok, acabas de hacer eso. Te devaluaste. En mi punto de vista. En el mío también. Pero yo sí... Abel y yo éramos amigos, y jamás lo había hecho porque mis hermanos, ustedes me decían eso, like, Rosy, nunca hagas eso. Nunca le digas a un muchacho, y yo le digo lo mismo a mis niñas. No le digas. Si mi niña de 10 años me dice, mami, me gusta un niño en la escuela. Great, no le digas. No le digas. No, mami, no. Que él ni sepa. Y si él algún día quiere platicar contigo, ya es otra cosa. Pero a mí, así me enseñaron mis hermanos, pero con Abel éramos amigos. Ya nos conocíamos, se puede decir, y luego hubo una amistad, y luego más amigos ya más cercanos. Y yo le dije que me gustaba, porque yo creía que Abel, siendo tan sincero, me iba a decir, pero no me gusta, sino por varias razones. Yo pensaba que no le iba a gustar. Pero es una cosa, like, conocerte, tener una amistad, y expresar que te gusta. Es otra cosa completamente diferente que te la ofrezcas, o te inicies tú una conversación en redes sociales queriendo llegar a algo. En mi punto de vista, ¿dónde pasó el mandarle flores a una mujer para que sepa que le gustas? A lo mejor, you know. Y eso, al parecer, se acabó. Y está bien, está bien. O sea, las generaciones futuras vivirán con sus acciones. Y creo que, a como está el divorcio, a como están las madres solteras, los padres solteros, los hogares separados, estamos viendo el resultado de... A mí, yo estoy feliz de que no crecí en una época de redes sociales. De que eso de estar buscando a tu pareja en redes sociales, yo no lo podría hacer. Like, no, no. Menos en algo como Instagram o las otras plataformas. Yo no podría. Si veo a un muchacho que me gusta en las redes, me estoy imaginando, no sé si me sintiera gusto poniéndole un comentario o dándole like, mucho menos entrando a sus DMs. Pero muchas jovencitas es todo lo que conocen. No conocen las aplicaciones como Christian Mingle o Farmers.com o como se diga. No, para ellos no... Pero es lo mismo. Farmers.com y Christian Mingle era diferente porque ahí tú sabes que es un lugar para buscar a alguien y pones lo que quieres. Quiero... Walks on the beach. Quiero una pareja. Quiero alguien que le guste los perritos. Una relación formal. Nosotros estamos hablando de mujeres que son aventadas para buscar algo solo físico. Para mí las plataformas también es... A mi punto de vista, gritando, aquí estoy disponible. Pero no. Bueno, las mujeres siempre eligen. ¿Verdad? Ya. Sí. Porque si alguien te pide la mano, incluso puede ser su novia tres años y alguien te puede pedir la mano y aún dices que no. ¿Verdad? Puede suceder. Alguien puede pedirte a salir a tomar un café y puedes decir que no. Tú siempre vas a elegir y creo que es el poder real que tenemos. Yo creo... Escuché algo en las redes sociales y dicen, las mujeres controlan la intimidad física. Los hombres deciden la relación. ¿Por qué? Porque los hombres son los que toman la decisión anteriormente. Yo quisiera casarme con ella. Sí, porque si él no te pide... Ajá. Eso, eso y es otra cosa. Que el otro día vi, y ya casi terminamos, vi una mujer que le pidió la mano a su novio de siete años. I'm like, no, 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 si él no le pidió en esos siete años, no se quiere casar contigo. Y según él aceptó, pero tampoco no se veía muy feliz y dije, no, eso no va a funcionar. Like, no, eso no. Yo no creo en eso de la mujer pedir la mano, tal vez porque yo, yo soy antigua también, que quiero que me la pidan a mí y yo tomar la decisión. y si él nunca me la pide, we gotta break up, you know. Pero sí, mujeres, ya aprendimos, ya vimos, ya escuchamos. Por favor, dejen de tocar el chamorro y el hombro de mi hermano. Por favor, dejen de tener fantasías sobre él. Por favor, ya no le digan gym crush, porque voy a llegar con Brenda y vamos a hacer ejercicio. No, y sabes qué, yo siempre he sido muy cuidadoso con eso, porque sucede mucho en redes. La verdad, eres súper amable and you're a fun guy y tal vez las mujeres sí se confunden. Bueno, pero no, 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 yo ni pienso que es eso, porque sí, pero también la gente puede ver cómo soy, sabe, la gente que me conoce, conoce mi pasado y sabe cómo soy con mi mujer hoy en día. Pero tal vez creen que no cambiaste. Mucha gente cree que un hombre que engaña no puede cambiar, o tal vez dicen, tal vez está igual. También yo creo que a veces es planeado. como que quieren ver a ver cómo lo hago para hacer este caer. A veces creo que ni realmente son ellas. En DMs, sí, y sí ha sucedido, le ha sucedido a Bel y me ha sucedido a mí. Y uno hasta siente, qué casualidad que de repente, pero sí, tal vez sí, pero eso es porque somos personas conocidas. Bueno, tal vez a la gente desconocida, tal vez tu novia también te está mandando o tu novio te está probando. Eso sí puede pasar. I don't know, ¿qué vas a hacer? Nothing. Ir al gimnasio, ¿cómo me voy a morir? Ya no te pongas short, ya no tienes que tener mangas, es más, tienes que ir con un suéter y una camiseta abajo. Tienes que ir con leggings y luego el short arriba, pero solo de básquetbol. Y la cara como, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo me la tapo? ¿Qué es lo mejor? Vete con casco, no le sonrías a nadie, no hables con nadie, no mires a nadie y dile a Brenda. Es más, llévate a Brenda contigo a todos los lados. Mire, yo sí quisiera que fuera Everyday With Me al gym. Y te digo una vez en Madison y también le dije a Brenda, la muchacha literal me siguió, se subió a su carro, me estaba subiendo a mi carro, paró su carro atrás del mío, literal esperó que yo le dijera nada, ya cuando vio que no le dije nada, nada se fue, pero literal ahí se quedó. Anyway. Si fuera al revés, that would be scary, sería muy, me daría miedo, qué bueno que nunca me ha sucedido, a mí nunca me han sucedido esas cosas. Mujeres, recuerden esto, y esto es bíblico, la mujer no es débil, es más frágil, ¿ok? Parte de ser frágil es esa sensibilidad de dama, de mujer, esa inocencia, esa pureza. Hoy en día están aventando todo eso por la ventana. Las mujeres toman igual que los hombres, se le echan a los hombres de la misma manera, se le ofrecen a los hombres. no sé cómo se sienta la juventud, pero de la edad mía, eso se le hace a uno correntada. It really does. Y en mi punto de vista, esa mujer va a ser muy difícil, no hay que decir nunca, una mujer que haga eso va a ser muy difícil para ella encontrar una pareja que la tome en serio. Sí, y tú demuestras tu valor, tú demuestras cuánto valor te tienes a ti misma y así como el valor que tú te tienes es el valor que te van a tener. Entonces, si tú te devalúas, si te ves desesperada, si te ves... Ok, una mujer que se le ofrece a un guy así que le da el número de teléfono, ¿no se ve desesperado? Poquito, pero yo me imagino que si ella va y lo conoce y lo invita a un café y no se acuesta con él como por unos seis meses, él va a saber o ella me estaba buscando a mí por algo más profundo que por relaciones. ¿Get me? Eso diría yo. Yo creo que si una mujer está buscando una conexión no veo que se está devaluando pero es de ti después mostrar tu valor. Si a las dos o tres veces que sales con él luego te acuestas con él él va a decir ah, era todo lo que quería. Eso tenemos que tener cuidado mujeres porque te estás poniendo en lugares para ser herida y tú tienes la responsabilidad de guardar tu corazón, de guardar tu cuerpo, de guardar tu tesoro como diría mi mamá. Es tu responsabilidad de nadie más ni de tu mamá ni de tu papá ni de tus hermanos y mucho menos de un hombre que apenas conociste. Lo digo con todo el consejo del mundo de una mujer que hizo lo opuesto muchos años y que anhelo no haberlo hecho para poder darle lo mejor de mí en la mejor forma a Abel aunque no me lo he hecho en cara pero uno dice man, si me hubiera esperado. Esta generación es diferente. te voy a hacer una pregunta que es un poco íntima pero es verdad. This is crazy. Abel no más ha estado contigo. Yes. ¿Qué valor te da eso a ti? Oh my God, es algo de lo más precioso que tengo yo. Ok. Entonces, ¿qué sentirá el hombre que su mujer no más se le haya entregado a él? Right. Sí, y es lo que las, si una mujer siente eso de su esposo, el hombre que ha de sentir que esa mujer no más me dio lo más valioso físicamente a mí. No lo anduvo repartiendo y luego me dio, no, me lo dio a mí. Porque lo primero que da la mujer creo yo, bueno, bueno, lo primero que se entregaba antes era el corazón y ya después el cuerpo. Right. Hoy en día entregan el trasero por donde quiera como que si fueran chicles. Y los hombres también porque es súper, súper raro encontrar un hombre como Abel. Súper, no, no conozco a nadie más. O sea, mis amigas no ha sucedido. Incluso gente se puede burlar de Abel o no creer y decir, ah, yo no creo. No lo creas, like, no, no importa, you know, para mí es algo súper precioso y quisiera que mi hijo lo pudiera hacer también. Y tengo esperanza porque mucha gente me dice, no, no va a pasar. Su papá lo hizo, tal vez él puede y estoy orando por él. ¿Por qué? Porque sé el gran valor que ha tenido para Abel y para mí. Y le doy gracias a Dios que Abel no me ve con ojos diferentes. No, no me falta el respeto. Nunca, jamás me ha dicho algo. Pero sí quisiera haberme esperado. Y, oh, pero, pero aún así, no me esperé y hice mis cosas, pero nunca me levanté un hombre. No, no, era algo que aún, aún yo me, según en mi mente, todavía me tenía mucho valor. Right? So, tengan cuidado, mujeres. la neta, la neta, sí hablando ya en serio, si sabes que un hombre es casado, come on, like, es a mí, para mí lo peor, like, destruir un hogar, herir a niños, herir a otra mujer, herirte a ti, porque ya te metiste en un rollo. Pero si ya escuchamos lo que una persona de esta generación piensa, I mean, no lo hagas. Las nuevas generaciones no puedo hablar. Está viviendo otra etapa, le digo lo mismo a mi niña y espero que no, no se devalúe ella y pueda conocer el amor real antes de, de devaluarse. Es de mí enseñarle el valor hasta cierto punto y es de ella saber su valor de ahí en adelante que a mí. Pero, los tiempos son diferentes, Juanelo, pero dile a Brenda lo del hombro y lo de la fantasía y luego me avisas lo que dice mi sister. ¿Qué vamos a hacer? Tú me dices si ella quiere que vayamos y vamos a llegar con Nini al gym. No, Brenda, el día de que llegó la del gym crush llegó como 30 minutos después Brenda. Ah. Pero ya no estaba la muchacha ahí. Pero Brenda no me va a decir nada. Una vez se le dijo algo a una muchacha en el gym, una señora en el gym. ¿Sí? Yeah. Porque, I mean, esa es otra conversación. Un día le voy a preguntar a mi sister por qué no le molesta. Porque creo es más importante uno, cómo reacciono yo, dos, si está ella y tres, cómo lo hacen. porque si ella no está no le están faltando el respeto directamente a ella porque a lo mejor no saben que uno es casado. Pero si está ahí entonces ya es una falta de respeto. Y hay varias veces que estamos juntos, Brenda y yo, y oh, your husband's so handsome. It's fine. Porque lo está diciendo con respeto. porque puedes decir o puedes ver, no estás ciega, yo no estoy ciega, Abel no está ciego, pero, wow, se me fue la onda. Man, that sucks. Pero la realidad de las cosas es si hay y hay maneras como dice las cosas. ya me acordé. Pero es de ti, la otra mujer no le debe el respeto a Brenda, tú se lo debes, yo se lo debo a Abel, Abel me lo debe a mí. Que otras mujeres no ayuden, pues, you know, pero es de nosotros, por eso yo digo felizmente casada, you know, o sí, súper casada, o you know, sabes a veces que hago, like cuando hay una muchacha para que no lo interpreten y se ve como que entrenan muy duro y le voy a decir, hey, you know you look awesome, le digo, don't worry about it, tengo más años casados que tú posiblemente tienes en vida and I just want to tell you you look awesome, you look great, you know, because es chido también, y no, God, ya se fue bien largo este podcast, este, vieras cuántas mujeres en el gimnasio, like, me he topado que like, están en el gimnasio y se ven increíbles y ellas están deprimidas porque creen que se ven feas, it's crazy, body dysmorphia is real, pero cuando alguien te dice y especialmente alguien que respetas que ellos levantan mucho, you know, si un gym rat te dice, hey, tu proceso va bien, eso ayuda muchísimo, like, oh cool, que le voy a dar, you know, no tiene nada que ver con algo físico, pero si es difícil, ya sabe la diferencia cuando hay tantas cosas sucediendo, son y muy mujeres, así hablando en serio, no las juzgo, les digo porque las quiero, les digo porque tengo un micrófono y estás aquí, no lo hagas, lo he visto toda mi vida con mis hermanos, no lo entiendo, no, y yo no lo he hecho y solo piénsalo, si quieres, no creo que vas a encontrar el amor, si no estás buscando el amor, ya sabes a lo que entras. Si no nos quieres que él sigue repartiendo la pepiux, todo lo que quieras y que vivas feliz. Bye. Bye.